de Julio en Estados Unidos para la parte de streaming o Flixster en Inglaterra para toda la parte de red social y apuestas nacionales como Partigi que imagino que os sonará, que también se basan un poco en lo mismo. Con lo cual nos indica que hay mercado y que hay que estar en esa lucha por conseguir ese mercado. Sobre la viabilidad del proyecto, como decía antes, estamos en beta funcional desde hace varios meses. Creemos que puesto que ya tenemos toda la base desarrollada, puede ser asumible por una inversión mínima a través de las 3Fs o Business Angels y creemos que tenemos un plan de negocio que es escalable y que es exportable a otros países. Inicialmente está planteado para abrir un mercado en España, pero en un momento dado también vemos que puede ser interesante de exportar a otros países. Sobre el modelo de negocio, como también decía antes, hemos intentado tener un modelo de negocio bastante flexible para que esa escalabilidad que decía antes sea viable. Así tenemos el modelo freemium, que es registrarse gratuito, pero si quieres funcionar y des extra puedes obtenerla mediante cuotas periódicas. También estamos planteando la posibilidad de streaming, es decir, que el usuario pueda tener como un videoclub de forma online. Pagas una cuota y que funcione como una cadena de televisión. Y compras online integradas, es decir, que no solamente dentro de la aplicación se pueda comprar DVDs, sino también todo el merchandising relacionado. Que siempre cuando los aficionados al cine o a las series quieren conseguir no solamente material audiovisual, sino también complementos, pues tienes que ir a un sitio, tienes que ir a otro y no tienes ningún sitio integrado donde puedas hacer eso. Sobre la publicidad segmentada, pues realmente funciona como una red social, con lo cual tenemos datos de los usuarios y la tecnología permite que en la navegación de las páginas te pueda salir, por ejemplo, publicidad totalmente segmentada. De tal manera que si te gustan las películas, como decía antes, de terror, pues solamente te salgan anuncios de la gente que pague cuando se estrene, por ejemplo, una película de terror. Y así puedes tarjetizar muy bien, porque sabes que la gente que va a ver el anuncio es la gente que está interesada en películas de ese estilo. Y también planteamos campañas audiovisuales más genéricas, por ejemplo, para estrenos especiales. Se puede cambiar totalmente el aspecto de la página a través del sistema de plantillas y podemos, entre comillas, empapelar la página con un tema a medida para ese estreno o ese lanzamiento. Y pues nada más. Gracias por todo. Espero que ya os haya gustado. Y para cualquier cosa, pues me tenéis. Gracias. Muchas gracias. Tendríamos una pregunta desde el jurado, por favor, si nos pudieras contestar. Muchas gracias. Quería preguntarte cómo... Ah, vale. Perdón. Perdón. O sea, esto va a ser un gestor de contenidos, ¿no? Has mencionado lo de alquilar, incluso hacer streaming de contenido, ¿no? Sí, esa es la idea. ¿Y cómo piensan gestionar la propiedad intelectual con esto? Pues a través de negociar con distribuidoras. Ese es el punto más complicado, porque hasta que no seamos también parte de esa inversión, está en conseguir hacernos nombre y con ese nombre ir a negociar con distribuidoras para que podamos alojar, lógicamente, contenido legal. Y por otro lado, o sea, si tú ofreces streaming, sería multicast, ¿no? ¿Y eso tienen soporte tecnológico para eso? ¿Han previsto qué es lo que tienen que utilizar para eso? Sí, eso tenemos más o menos pensada la base tecnológica, pero todavía no la hemos implementado porque es lo más costoso, ¿no? Hacer algo que funcione y como todavía no tenemos acceso a esas negociaciones, pues no lo hemos querido implementar y hemos querido tirar a implementar algo que funcionalidades que sí dependieran de nosotros, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias. Presenta el proyecto Ozongo y le seguirá Babelias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Ibarra y vengo de Ozongo con mi compañero José Altava. Venimos a presentaros nuestro proyecto de tu tienda en Facebook o de cómo acercar nuestra... Nosotros tenemos una plataforma de generador web y CMS para hacer tiendas online y queríamos acercarlo hacia las redes sociales y hemos creado este proyecto. Un poco de historia sobre Ozongo. Somos una empresa valenciana que se dedica a dar servicio a la PYM española en todo lo que necesita para estar en Internet, como nuestro lema dice. Estamos en el negocio de los dominios, del hosting y de las soluciones web, que es un poco nuestro core. Para que nos entendáis un poco, en nuestra plataforma tenemos más de 700 webs instanciadas, que ya están funcionando y nuestro objetivo con este proyecto era desarrollar esta plataforma para hacerla más atractiva y para especializarnos un poco y para diferenciarnos del resto. Decidimos apostar por el tema de social media para nuestra plataforma, para diferenciarnos, por unas razones que veíamos por unos datos, que eran que los usuarios pasan cada vez más tiempo hablando entre ellos, que las redes sociales, los blogs han sustituido a los medios tradicionales en cuanto a opinión y que la información para los usuarios, para los productos, es más creíble si viene de un amigo tuyo por una recomendación que de cualquier estilo clásico, de una noticia, etc. Y cuando decimos fijarnos en las redes sociales, pues parecía evidente que donde teníamos que fijarnos era en Facebook, ya que veíamos que es el segundo site más visitado a nivel mundial, con tendencia a superar a Google, que en España tenemos más de 10 millones de perfiles creados y que de estos 10 millones el 50% accede a diario y pasa un total de alrededor de 47 minutos en Facebook. Así que para acercarnos a esta plataforma a Facebook decidimos optar por dos opciones, una es el protocolo Open Graph y otra es llevar nuestra aplicación directamente a Facebook. Y os las enseñamos un poquito. El protocolo Open Graph básicamente es una serie de herramientas que nos proporciona Facebook para que en nuestra propia web podamos tener toda la funcionalidad que nos ofrece Facebook y el máximo exponente son esos botones de I Like, de Me Gusta, que están apareciendo por todas partes, con los que si el usuario final pulsa en nuestra web ese botón de I Like, publica en su perfil su afinidad con ese producto, con lo que estamos utilizando a ese usuario como altavoz para nuestro producto. Y ahora os enseñamos una pequeña muestra, una demo que hemos preparado, que es esta tienda social en la que mi compañero José va a conectar con Facebook. No necesitamos hacer ni login ni nada para acceder en nuestra tienda. Dile permitir siempre. Entramos ahora. Y estamos conectando, yo he aceptado todas las políticas de privacidad, así que no me las está preguntando, pero estamos conectando mi perfil de Facebook con la tienda. Enseguida me está mostrando un catálogo de productos, está reconociendo quiénes son mis amigos, quiénes van a cumplir cumpleaños dentro de poco, por si quiero hacerles un regalo. Me saca un listado de productos que a la gente le han gustado. Si hay alguno de mis amigos que ha decidido que ese producto le gusta, me lo está mencionando ahí. También me menciona los productos que yo ya he dicho que me gustan. Y tenemos aquí a la derecha también el muro de lo que sería la compañía. Ese segundo producto, por ejemplo, de AN barra 2, yo ya le he dado a Me Gusta. Ahora José acaba de decir que le gusta el producto al favor blanco, así que si vamos a Facebook y recargamos... Bueno, en fin, básicamente supongo que lo conocéis, es que publicaría en mi perfil una entrada con que me gusta el producto AN, bueno, ahí estoy entrando, y publicaría en mi perfil una entrada con que me gusta el producto, lo que sea, de la tienda social. Con lo cual todos mis amigos, etcétera, podrían acceder a la ficha de ese producto, a la que accede ahora José. Y con lo que conseguiríamos utilizarme como altavoz para todos los amigos que yo pueda tener, etcétera. Vale, vamos a pasar ahora, volvemos a la presentación. Y tenemos la otra opción con la que decidimos apostar por el proyecto, que es el tema de llevar nuestra tienda online, además de aprovecharnos de todo lo que tenemos en Facebook, llevarla directamente a Facebook. ¿Qué queremos conseguir con esto? Pues aprovecharnos de la notoriedad de Facebook y de su imagen de marca, que es buena para los usuarios finales, mejorar la relación con nuestros clientes finales, y al final duplicar nuestro canal de venta. Con lo que estemos vendiendo a través de nuestra URL en tudominio.com y también estemos vendiendo en Facebook. Con un mismo gestor de contenidos que podamos gestionar las dos tiendas. Y pasamos ahora a enseñaros una demo. Que esta sería la versión de Facebook de una tienda de vinos que hemos montado. En la que veis que está completamente integrado y tenemos una apariencia de Facebook. Y en el otro navegador os enseñamos esta misma tienda, pero en su dominio final. Que aquí se ve negrísimo y no se aprecia mucho. Pero bueno, con un skin completamente distinto. Traíamos también algún ejemplo, porque este proyecto ya está en la fase final, ya está casi desarrollado. Traíamos algún ejemplo real, pero bueno, yo creo que podemos pasar al final de la presentación. Y avanzamos. Esta sería la aplicación en Facebook. Avanza una más. Vale. Y bueno, ¿por qué venimos aquí a la campus? Pues bueno, buscamos tres formas de trabajo. Uno es nuestro programa de partners. Todas las webs que nosotros vendemos, trabajamos con unos partners que las producen y a los que les enviamos trabajo. Otro es el tema de distribuidores, gente que vende nuestro producto. Y el tema de media partners para visibilidad. Y con esto hemos terminado. Dar las gracias a la gente de que Ambuseros presentan. Y nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y Alejandro os va a hacer una pregunta. Hola. Yo quería preguntaros respecto a la integración. ¿La gestión de productos de stock, ofertas, se gestiona desde un solo lugar? Sí, no lo hemos podido demostrar porque hoy la presentación era más cortita, pero desde un solo back office podemos administrar productos para las dos webs. Solo tendríamos que crear el producto en una sola interfaz. E incluso en la última fase del proyecto lo que estamos haciendo es la capacidad de diferenciar. Pues a lo mejor solo quiero que unas ciertas secciones aparezcan en sí en mi URL, pero no en Facebook. A día de hoy es exactamente igual, es un clon el producto, la web una de otra, pero sí queremos que puedas hacer ciertas diferenciaciones, porque entendemos que hay contenidos que sirven en tu URL y no en Facebook. Y la otra pregunta es sobre las pasarelas de pago y el sistema de compra. ¿Está integrado en la tienda en Facebook? Está integrado. Tenemos TPV, tenemos los TPVs más conocidos a nivel nacional, tenemos PayPal y luego cualquier tipo de transferencia bancaria, rembolso, etc. Y los dos usan la misma pasarela y el mismo sistema controla. También tienes en el mismo sistema controlado las visitas, donde puedes controlar dónde has ido y qué. Exacto, tenemos integrado Google Analytics, tenemos una pequeña versión de Google Analytics dentro de tu gestor de contenidos que puedes consultar y luego siempre poder acceder al Analytics normal. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Pasa a presentar Proyecto Babelias, el siguiente proyecto, concierto de música en 3D. Hola, somos Marta y Javi, somos los fundadores de Babelias. Babelias es un foro para programadores donde tienen cabida todos los lenguajes de programación. Bueno, os voy a dejar con Javi para que os explique cuáles son las características y qué es lo que hace diferente Babelias. Vale, Babelias tiene un sistema de prestigio en el que los usuarios van votando a favor o en contra hacia el contenido de los demás, creando al final un prestigio profesional. ¿Qué aporta concretamente? Pues esto, aporta un reconocimiento a la buena participación, a crear buen contenido, un contenido útil para los demás. También que está organizado por etiquetas, también que está organizado por etiquetas y cosa que nos permite que valga para cualquier lenguaje de programación, ya que por raro que sea, solo será necesario que se cree su etiqueta. También que la publicidad que usamos no es publicidad invasiva. Nos comprometemos a que no van a aparecer pop-ups, en los que entrenar cuál es la manera más rápida de hacer clic en la X, más que nada porque pensamos que no funciona. A los desarrolladores, concretamente, les aporta un sitio regulado por toda una comunidad, no solo por un moderador que puede ver o no ver algo y que tendrá una opinión particular. También formar parte de esta comunidad reguladora. Como decíamos, un prestigio a la participación, un reconocimiento a la participación a través del prestigio y permisos en el propio sitio en función del prestigio de cada usuario. De tal manera que si yo tengo más prestigio, podré hacer más cosas en la web. Filtros también de información, al ser una temática tan amplia, pues ofrecemos filtros de información para que uno pueda ver solo lo que le interesa o ver más fácilmente lo que le interesa. También, aparte de un RSS normal, ofrecemos un RSS especial para cada usuario en el que solo le llegarán las preguntas que contengan las etiquetas que le interesan. Entendemos que hay dos tipos de usuarios. Los usuarios que crean contenido, ya sea preguntando o respondiendo, y que tendrán su prestigio por ello, y los usuarios que se nutren del conocimiento, que llegan porque tienen un problema y quieren solucionarlo. Entonces encontrarán una información regulada por toda una comunidad, poniendo el acento en que esta información será de mejor calidad. También será una información organizada por las etiquetas, con lo cual le costará menos encontrar cuál es el problema que tenía. Y una vez encontrado el problema, la pregunta que le ha llevado hasta ahí, también le será fácil encontrar cuál es la mejor respuesta, ya que aparecerán valoradas por los demás usuarios y ordenadas por esta valoración. Y mejor todavía, si la hay, la respuesta correcta, marcada por el creador de la pregunta, que es el que originalmente se encontró el problema. Entonces, ¿qué es el prestigio en Babelias? Es la valoración que hacen los demás usuarios, de un usuario, y la propia herramienta también. No solo los usuarios, ya que hay acciones que son útiles para la comunidad, pero que los usuarios no pueden valorar a favor o en contra. De ahí iremos más en detalle. Entonces, ¿cómo se gana y se pierde? Pues no es con la ruleta de la fortuna, sino con los votos a favor o en contra de las preguntas y respuestas que ha sido dando. También, como decíamos, cuando alguien marca una respuesta tuya como correcta, te está dando más prestigio. Y también, como decíamos, por acciones no valorables por los usuarios, como puede ser, por ejemplo, reetiquetar una pregunta ajena, cosa que favorece que esté más ordenado, o crear una pregunta muy vista, que entendemos en ese caso es una pregunta que ha sido útil para mucha gente. ¿Para qué sirve el prestigio, entonces, dentro de Babelias? Pues sirve porque Babelias te da permisos en función de ese prestigio. Pues puede ser desde reetiquetar una pregunta ajena, como decíamos, editar el contenido de una respuesta a una pregunta ajena, porque consideres que puede ser más correcto. Si tienes mucho, incluso cerrar y bloquear preguntas, si lo consideras oportuno. Y si ya tienes mucho, 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 acceder a las herramientas de moderación y ser prácticamente un moderador. ¿Para qué sirve el prestigio de Babelias fuera de Babelias? Pues es una manera medible, en un número, que te puede servir para constatar no solo unos conocimientos, sino también una manera de relacionarte, por ejemplo, de cara a un contratador. Las distinciones son las acciones que decíamos que Babelias premia, pero que los usuarios no podían premiar. Pues puede ser desde reetiquetar muchas preguntas o editar muchas preguntas, crear preguntas muy vistas, crear etiquetas muy usadas. ¿Por qué usábamos etiquetas? Pues porque nos permite una manera más natural y flexible de organizar una temática tan amplia, como pueden ser todos los lenguajes de desarrollo y los muy distintos ámbitos que tiene cada tecnología. Pensando, por ejemplo, en una pregunta como puede ser ¿cuál es la interoperabilidad de Java con PHP? Pues claro, si fuera un hilo, ¿en qué hilo lo metes? ¿En el de Java, en el de PHP o en el de interoperabilidad? De este modo estaría claro Java, PHP, interoperabilidad y lo busques por la que lo busques y lo vas a encontrar. Una buena pregunta, pues primero que sea una pregunta que esté relacionada con la programación, que es la temática del foro, que no esté en el manual, que sea respetuosa con los demás y en realidad al final eso es lo que opinamos Marta y yo, que somos dos y que son dos votos, pero al final será la propia comunidad de Babelias lo que decida que es una buena pregunta con sus votos. ¿Y qué es una buena respuesta? Pues que responda a lo que se le pregunte, que sea exacta, si puede aportar código que resuelva la pregunta muchísimo mejor, que sea respetuosa igual y al final igual lo que la comunidad de Babelias decida que es una buena respuesta. Sobre las redes sociales, Babelias se integra ahora mismo con Twitter, con Facebook y con Recomendar. Pensamos que puede haber varias razones para querer compartir una pregunta con tu red social. Puede ser que sea una pregunta tuya que tú quieras lanzarle a tu red social en la que seguramente haya también muchos programadores, pero quieras que el soporte de la pregunta y de la respuesta sea Babelias. También puede ser que quieras compartir una buena pregunta ajena, igual no tanto por la pregunta en sí como por las respuestas que aglutine. Pensando en una pregunta igual como pueden ser cuáles son los mejores trucos ocultos de .NET, por ejemplo. Y esto es lo que es Babelias, no, perdón, las invitaciones. Ahora mismo se entra a través de invitaciones. Te puede invitar otro usuario de Babelia o puedes solicitar una invitación en el formulario de solicitud de invitaciones. Hasta aquí Babelias, lo que es Babelias a día de hoy. El futuro de Babelias, pues nos gustaría ser un punto de encuentro entre programadores de habla hispana y empresas en proceso de selección en busca de buenos programadores. y nos gustaría enseñaros un poquito la herramienta. Bueno, esta es la home. Aquí están las preguntas con las etiquetas, el usuario que hizo la pregunta, cuántos votos a favor o en contra del total, el sumatorio, las respuestas que ha tenido y cuántas veces ha sido visto. Si hay una respuesta correcta, la ves directamente. A ver, en etiquetas, por ejemplo. Pues aquí se ven, por ejemplo, todas las etiquetas. Puedes filtrar por el número de apariciones, por alfabético y ves las etiquetas usadas recientemente también. Los usuarios también. Ves, lógicamente, los datos del usuario, su nombre, su avatar, el prestigio que tiene, que es el número primero y las distinciones. En este caso, pues hay gente que tiene de plata y de bronce por distintos motivos. y yo creo que ya. Muchas gracias a todos por la atención. Esperemos que os haya gustado. Aplausos. Vale. Muchas gracias. Y yo tenía dos preguntas muy sencillas. En primer lugar, me gustaría saber si contempláis convertir la plataforma en algún tipo de plataforma de pago o con algún tipo de restricción a la entrada de usuarios o va a permanecer abierta. No, no. No, para nada. Para los usuarios va a ser libre. No, no pretendemos. Y en cuanto al, digamos, algoritmo que hay para ganar prestigio, me gustaría saber si el sistema tiene en cuenta cuando alguien que tiene mucho prestigio valora a otra persona o si un recién llegado valora a otra persona. imagino que no valoras de la misma manera el hecho de que te otorgue prestigio un usuario muy alto a un usuario recién llegado. Sí, lo consideramos igual. No hay... De acuerdo. No, lo consideramos igual. Pues eso sería todo. Muchas gracias. A ti. Turno de concierto de música en 3D y después será el turno de A Fistful of Chaos. Gracias. Gracias. Bueno, pues gracias por estar ahí. Y el sistema que se presenta es este de espacialización de la música, QVS, que yo soy compositor y desde, digamos, que participé en el sistema desde el punto de vista de proponer las necesidades que desde el punto de vista de un compositor tendría que tener esta idea. El oído es un sentido muy torpe, principalmente sirve para alertarnos de cualquier cosa que venga por detrás o cuando estamos dormidos. Estas son las dos principales funciones del oído y por eso tiene esta capacidad que es esteofónica de localizar y de escuchar el movimiento. Es un sistema que permite, ya digo, un sistema de alerta, un sistema muy primario en sí mismo. Entonces, el espacio en música se empezó a utilizar desde muy pronto porque obviamente tú puedes escuchar la música cerca, lejos. Desde un principio hubo música de cámara para habitaciones pequeñas o música para espacios enormes, dependiendo de eso, del número de intérpretes, de la cantidad de gente que lo quería escuchar. Y desde muy pronto ya, en el siglo XVI, en San Marcos de Venecia, se utilizaban los coros spezzati, que son coros troceados que se colocaban por toda la iglesia. Los Gabrieli, que fueron una saca de compositor y se hicieron mucha música de esta. O también hay ejemplos como en la Pasión de San Mateo de Bach, que es espectacular, que en la catedral de Leipzig colocaba dos coros y dos orquestas completas, cada una en uno de los lados de la nave central. Y después un coro de niños al fondo y el pueblo, los que estaban en la misa, cantaban lo mismo que los niños y oían de izquierda a derecha todas las imitaciones entre una orquesta y la otra. Yo cuando escuché estas cosas, realmente me di cuenta de que el espacio en este caso era superior en cuanto a su intensidad, digamos, especulativa, en cuanto a su intensidad de percepción, que es una cosa muy importante para un músico, era superior al resto de los parámetros. Es decir, funcionaba más que la imitación, que es lo que suele funcionar, si hago fararí, fararí, pues ese fararí, fararí, que es una imitación, cuando está espacializado, el espacio adquiere una capacidad perceptiva superior al resto de los parámetros. Cuando apareció el sonido estereofónico en los discos, también yo recuerdo que era muy jovencillo, pero cuando escuché aquella canción Money de Pink Floyd me impresionó muchísimo el comienzo de las cajas registradoras, que muchos conoceréis, y este comienzo realmente me parecía que le ocurría exactamente lo mismo, que es que ese comienzo estaba basado principalmente en el cambio de los sonidos de un lado a otro y de las orejas, por donde lo escuchabas. Bueno, la idea entonces del proyecto es llevar esto a una sistematización y que un compositor, que es en mi caso la propuesta de mi colaboración en el proyecto, es que un compositor lo puedo utilizar. Para eso el sistema tiene que ser muy flexible, tiene que dar todas las posibilidades especulativas que un compositor busca y además de todo eso tiene que ser cumplir todas las necesidades que tiene un compositor en lo que sería lo que llamamos la polioicodinámica, es decir, que muchas voces diferentes se puedan mover alrededor de ti con coherencia. Ahora explica el diseño general del sistema. Muchas gracias. Veis aquí un esquema simplificado del diseño general del sistema. El usuario a través de una interfaz comunica al ordenador qué es el resultado que quiere y el ordenador es el que envía por una interfaz MIDI órdenes a la mesa de mezclas. La mesa de mezclas recibirá una fuente de sonido, puede ser en vivo, puede ser grabado y lo distribuirá por los diferentes altavoces asignará unos diferentes volúmenes de efectos, de filtros, de reverberación para generar los efectos que le hemos pedido. El proceso también un poco simplificado de lo que hacemos para generar este sonido espacial es primero localizamos el sonido en una dirección, en un ángulo y después en una distancia para por último añadirle un efecto de entorno que es el generado por la reverberación. La localización angular se puede hacer según diferentes modelos, diferentes métodos, uno de los que dan resultados siendo relativamente sencillos es este de la panoramización lineal. El sonido se sitúa siempre en uno de cuatro cuadrantes del plano, determinado cada uno de ellos por dos de los altavoces. Por tanto, el sonido estará entre dos de esos altavoces y su potencia sonora se distribuirá entre ellos dos según una sencilla fórmula trigonométrica que hace que la suma de las dos intensidades en potencia siempre sea constante. La reverberación es algo dependiente del entorno. Cuanto más lejos de nosotros está el sonido mayor variación de camino habrá nos llegará por diferentes caminos el mismo sonido rebotando en paredes en obstáculos en el techo suelo y por tanto habrá más reverberación cuanto más lejos esté el sonido. Cuanto más cerca si nos llega totalmente directo tendremos el sonido seco con muy poca reverberación. La suma de estos dos del sonido directo y la reverberación decaerá según una determinada ley que en la física de ondas en el espacio abierto es una ley cuadrática inversa. Ahora bien no tenemos por qué limitarnos a una simulación física realista del espacio mucho menos de un espacio abierto. Podemos utilizar otra ley con tal de que sea decreciente con la distancia y al cambiar esa ley estaremos cambiando el aspecto percibido del entorno. La ley lineal en concreto es la que más solemos utilizar que da una mayor sensación de amplitud del espacio y al ser poco sensible a pequeñas variaciones evita que ocurran cosas extrañas durante una actuación en vivo o también elimina ciertas dificultades en la generación de algo grabado y una partitura. Y esto es un diseño general de cómo funciona el software. El centro es un documento documento de espacialización también lo llamamos partitura de espacialización donde está toda la información. El editor de movimientos es el que nos permite diseñar esas trayectorias cada una de ellas que va a seguir la fuente de sonido. El secuenciador es el que las pone en orden les asigna unos tiempos y las sincroniza bien con la propia música la partitura o bien con un elemento externo que le dé sincronismo. Habrá siempre un diálogo de configuración y tenemos también un módulo de salida MIDI por el que enviaremos todas estas señales a la mesa de mezclas lo podemos hacer desde un documento grabado o lo podemos hacer incluso en vivo. Bueno, el compositor lo que tiene que intentar principalmente son hacer su partitura y para hacer su partitura tiene que seguir un poco esta idea así. Se ve en la siguiente diapositiva una partitura que sería de una flauta y donde seguirían colocando pues cada una de las entradas de los movimientos y así como los movimientos dibujados etcétera es un prototipo. La siguiente cuestión y el siguiente problema radical consiste en cómo llevar esto al vivo porque bien sabemos todos y además con internet el vivo está adquiriendo una importancia descomunal otra vez y realmente lo que nos interesa es hacer espectáculos en vivo. Para eso pues se ha introducido un nuevo elemento que es el siguiente que es esta que es una es un simplemente un hardware que manda MIDI clocks al ordenador y que sincroniza la partitura espacial que previamente ha sido exportada en un fichero MIDI lo importas a un secuenciador que se deje esclavizar externamente y entonces pues con este aparato que es nada más que es un es un trasunto de una zanfona medieval y está hecha por un por un luthier que se dedica a eso en concreto pero vamos podría ser cualquier cosa que girara y que por lo tanto tuviera un desplazamiento en el tiempo ¿no? Pues va enviando todos los los las órdenes MIDI a la mesa de mezclas etcétera etcétera lo que permite además digamos que en este momento ya tienes un dispositivo sincronizador que aparte del espacio puede controlar cualquier otro tipo de cuestiones como pueden ser lanzar audios o utilizar luces mediante una mesa MIDI o también utilizar imágenes que un vídeo QuickTime se permite esclavizarse en tiempo real también y entonces puedes sincronizar un montón de cosas lo que significa el tener a tu disposición un pequeño capacidad escenográfica con solamente una persona dominando todo ese territorio que es un poco un futuro muy interesante para digamos para este tipo de espectáculos quería decir nada más que esto se ha usado ya que no es un prototipo solamente sino que ya se ha usado ha salido bueno se ha usado en conciertos en Hong Kong en Puerto Rico en Madrid yo toqué con el Ascon Sembel que es un grupo muy importante contemporáneo de Amsterdam y digamos que esto está ya en marcha este proyecto que necesita desde luego que un firme pues eso apoyo para digamos para hacerlo mucho más estándar no sé si quieres decir algo más nada con esto terminamos y muchas gracias muchas gracias el jurado tiene una pregunta hola aparte de la aplicación actual que nos habéis comentado el sistema es exportable utilizable o está pensado para que se pueda utilizar en otros entornos otros entornos del estilo de por ejemplo videojuegos o sistemas artísticos con vídeo se ha pensado en exportarlo a otros sistemas o está preparado para que se pueda utilizar actualmente depende del hardware que utilizamos de una mesa de mezcla si permite una cierta adaptabilidad a diferentes modelos de mesa de mezcla con solo ajustar unas tablas de programación en las que se asignan diferentes canales diferentes códigos a las acciones que se quieren hacer pero si sigue dependiendo de que haya una mesa de mezcla un juego de cuatro altavoces y y este software que utilizamos si te refieres también a la posibilidad por ejemplo de hacer Surround Dolby Surround o cosas así se puede o sea el programa permite que haya una exportación a cualquiera de sus sistemas comerciales y vuestro sistema utiliza un software ese software habéis pensado en disponer de una API para que otros desarrolladores puedan realizar sistemas con vuestro software actual o sea tenéis pensado colaborar con otros desarrolladores es la primera vez que recibo esa sugerencia no sé si Isidoro se lo han comentado antes pero pero bueno tenemos en cuenta que el los usuarios a los que inicialmente estaba destinado esto eran los músicos y se ha hecho todo enfocado a ellos ahora bien ahora que ya empezamos a descubrir que de un lado y de otro nos llegan sugerencias de ampliar el público objetivo y la base de usuarios ya a DJs a editores de vídeo a exposiciones de arte pues entonces si vemos como algo viable el hacerlo más más accesible a otra a otra clase de público pero todavía no hemos entrado en eso perfecto pues muchas gracias pasa a presentar a Fistful of Chaos y va a seguir Botice gracias hola buenas somos un grupo formado perdonad ¿podéis aguantar 30 segunditos? sí muchas gracias 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 Gracias. 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 Para dar un poco de vidilla a lo que es la gameplay. Y ahora... Sí. Vale. Comentaros que el método de trabajo que hemos seguido ha sido empezar con un Game Design Document en el cual definimos completamente el videojuego. Y nos hemos basado... Básicamente lo que ponían en el Game Design Document es lo que tenemos ahora mismo en la demo que veréis luego. Hemos puesto un sistema de milestones mensuales, es decir, revisiones cada mes que son bastante estrictas, nos hace trabajar muy duro pero a la vez conseguimos muy buenos resultados. El desarrollo es iterativo e intentamos tener una mejora continua. En todo momento estamos buscando qué fallos hay, dando testeos a usuarios para que nos comenten qué fallos ven e intentar cambiarlos lo antes posible. Y asimismo utilizamos la metodología Kanban para dirección de proyectos de manera que todos sabemos en qué está trabajando cada persona y sabemos qué podemos hacer cuando esperamos resultados. Hola buenas, yo voy a hablar un poco de la pasto del juego, que es más o menos la cantidad de material que contiene. Aquí podemos ver una pequeña diagrama de las zonas del juego, en total tiene tres. Esta imagen está sacada del documento de diseño, una especie de visión esquemática tanto para desarrollo interno como para intentar venderlo en un futuro. Vemos que tiene tres fases, empiezas en el rancho de la protagonista, vas al pueblo de Roswell y como todo en western, terminas en una nave espacial peleando contra un robot gigante. Aquí tenemos a la protagonista, se llama Feng Niu Won, es una caza de recompensas, hija de unos inmigrantes chinos en el viejo oeste que tienen un rancho de vacas. Podemos ver que es completamente animada, tiene más de 30 animaciones, diversos combos, el animador que se encargó de ella, pues estuvo documentado un poco sobre movimientos Shaolin, viendo vídeos de técnica de lucha para intentar darle ese estilo asiático a la protagonista. Tiene una amplia variedad de combos, tanto fatalities y movimientos especiales, y bueno, alto poligonaje, ya que es la protagonista del juego, pues es un rondado sobre los 10.000 polígonos, que más o menos en los juegos de última generación es lo que los protagonistas suelen tener. Bueno, aquí podemos ver a los enemigos, los extraterrestres que se intentan camuflar y disfrazar de vaqueros, bueno, aunque algunos no lo consiguen, como podemos ver en el ingeniero. Eso también, pues, completamente animados, pues también tienen una amplia variedad de animaciones, intentando dándole un tono cómico, siempre pues movimientos muy exagerados, pues al tener una cara muy grande y ojos muy expresivos, pues intentando siempre dándole un poco de gracia al asunto. Eso, tienen varios tipos de ataques, y la idea siempre ha sido eso, con un solo modelo de poco poligonaje, darle muchas texturas diferentes para ampliar la variedad. Tanto con las texturas, armas y gorros, podemos crear bastante variedad de enemigos. Y aparte, un enemigo final, que es este robot gigante que he comentado antes, que aún sigue en fase de desarrollo. La gameplay se basa sobre todo en tener una jugabilidad muy intuitiva, muy directa, muy fácil de conseguir, y que haga sentirse al jugador muy bueno. Es por ello que hemos elegido un género, el hack and slash, que como dije, es lo más básico que puedes tener. Tienes enemigos, tienes un camino y tienes que limpiar el camino. El control hemos intentado adaptarlo a teclado y gamepad, el gamepad de Xbox, para, de nuevo, con ese testeo hemos intentado que sea lo más intuitivo posible, de manera que todo el mundo pueda hacer los combos que hemos diseñado. Hay un modo revolver que se sale de la jugabilidad clásica de los hack and slash, que funciona como un ataque especial y que, bueno, de momento está siendo desarrollado. Hemos intentado que el ritmo del juego sea siempre rápido. Lo veréis luego en el vídeo, que siempre están pasando cosas, siempre tenemos un punto muy claro al que tenemos que ir, y enemigos con variedad de comportamiento, como pongo ahí, que lo que intentan es atraernos hacia ellos para que les demos de leches. Bueno, otra vez en el apartado artístico, como ya he comentado antes, pues tenemos tres seccionarios completos, bastante variados en su estética, Rancho Pueblo y Navarriza, pues 70 animaciones en total de tantos enemigos como jugadores, y algunas de ellas específicas para hacer cinemáticas en tiempo real. Y hemos intentado llenar, para dar vida a todos los escenarios, pues un montón de detalles humorísticos y cachondos para que el jugador se eche una risa mientras juega. Bueno, aquí podemos ver cómo han decidido remodelar el Monte Rasmor a su imagen y semejanza, cómo están modificando las escuelas, como tampoco tienen muy claro el concepto del Caballo de la Tierra, pues se tienen sus propias versiones con cohetes. Bueno, aquí podemos ver una pequeña muestra de la variedad de sombreros que usan para intentar eso. Bueno, y la escena final, que esto es un render, aún está en fase de desarrollo. Aquí podemos ver cómo sería más o menos la zona con el monstruo final, la tierra de fondo... Ah, bueno, sí. Y más o menos hemos desarrollado el juego por la parte artística, con 3D Studio Max, y todos los plugins que lleva, la animación esqueletal de los personajes con Biped. Es un integrado a Photoshop, para todo el nivel de texturas y el trabajo 2D. Reactor, para hacer animaciones rígidas, como destrucciones y ese tipo de cosillas. Tal 3D, que es la API de animación, que utilizamos para integrar las animaciones que nosotros hacemos en el juego. Y, bueno, y varios tools que han creado los informáticos, específicas para nosotros, para poder trabajar partículas y renders y tipos de cosillas. Vale. Bueno, por la parte de tecnología, hemos trabajado bajo DirectX 9, que para entenderlo es un poco lo que... Bueno, es lo que lleva, por ejemplo, la Xbox 360 por debajo. Hemos usado Solid, para comportamientos de colisiones, y las librerías de Lua, para temas de scripting. Hemos hecho un renderizado tipo cartoon. Queríamos sacar algo al principio a lo Team Fortress 2. Al final, hemos hecho algo más adaptado a nuestros gustos. Y tenemos sistemas de animación tanto rígida como esqueletal. Y tenemos una ya que es fácilmente ampliable. Ahora mismo tenemos variedad de comportamientos, pero se pueden añadir más de ser necesario. Tenemos un sistema de partículas propio. Y tenemos cinemáticas en tiempo real. Y por la parte del engine, lo hemos creado desde cero. Tenemos un sistema de render keys para dar bastante rendimiento y poder pintar muchas cosas por pantalla, ya que tenemos artistas que producen bastante rápido. Hay que pintar muchas cosas por pantalla y entonces el rendimiento ha sido un tema importante. Y podemos mostrar hasta 250 enemigos por pantalla. No va a haber tantos en el juego, pero está bien saber que se pueden poner. Y podemos pintar medio millón de polígonos en una ordenada de gama media tirando a baja. Un poco antiguo. Y bien, bueno, tenemos obras en tiempo real. Bueno, hay bastante chicha. Es que llevamos un poco más de tiempo y no voy a alargarme más. Esto es el primer prototipo que hicimos. Como veis es bastante así. Y esto es lo último que tenemos. Ya lo vemos en tiempo real. Como veis hay muchas... El engine ya está pensado para poder mostrar espacios abiertos muy grandes, con mucho comportamiento. Todo se mueve por pantalla. Y bueno, ahora esto lo veremos en el vídeo. Una pincelada. Hemos hecho muchas tools propias para todo. Para que los artistas trabajen. Porque es importante trabajar bien con los artistas. Y esta es una de las más chulas. Es la tool del sistema de partículas que es propia. Es un sistema de partículas que tiene splines. Que tiene modelos de malla con animación rígida. Y modelos de malla pero con animación esqueletal. Y con esta tool se pueden hacer esas partículas desde cero. Así no hay que tocar ficheros y los artistas pueden trabajar y sale todo mucho mejor. Y ahora os ponemos el vídeo de gameplay. de la última milestone que entregamos. Como veréis hay algunas cosas que aún se han de pulir. No seáis malos porque hay el tiempo que hay y hay que priorizar cosas. Pero bueno, disfrutad con el vídeo. ¿El sonido? No lo sé. Pues no parece que se oiga. Bueno, en fin, ahora se estaría oyendo. Bueno, ahora hay musiquitas. ¡Gracias! 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 Hola, enhorabuena eh! ¡Gracias! Muy bueno. Quería preguntaros dos temas. Entiendo que está dirigido a plataforma PC. ¿Tenéis planes de desarrollo para otras plataformas? A ver, nuestro Master lo que está enfocado es hacer una demo muy corta. Van a ser entre 15-20 minutos. Y en esos 15-20 minutos, dar mucha caña. Es decir, somos cuatro personas para hacer un juego así como, o sea, esto en, digamos, ocho horas o así, que sería un God of War o algo así, pues necesitas mucho presupuesto, mucha gente, entonces nosotros en los 15 metros metemos mucha caña. ¿Después continuar? Hombre, podríamos hacer, igual que esto es por un puñado de vacas, la vaca tenía un precio, pero de momento la idea es lo que decía Pablo, mirar, tener una carta de presentación, tener una carta de presentación no solo para buscar trabajo en una empresa, sino también para buscar esa financiación para hacer un pequeño estudio y poder hacer nuestros juegos de verdad. Esto sería lo que nos permitiría decir, esto es lo que he hecho, he metido aquí toda la caña, toda la carne en el asador. Sí, bueno, como ya que estabais con DirectX 9, digo, a lo mejor también la migración a un Xbox tampoco debía ser. A ver, el master de la Pompeo está enfocado a usar cosas que es lo que se usa en la industria, entonces ya usamos los profesores y ya yo creo que ahí yo digo, bien, hacéis bien, usamos DirectX 9 porque es lo que usan en Xbox 360, no se usa en Playstation 3 pero es muy parecido, es de OpenGL y un poco todo ya está pensado a arquitectura de consola, es el tema de optimizar, tienes un hardware cerrado y hay que mostrar lo máximo, lo más espectacular que eso vende y hacerlo consumiendo el mínimo de recursos porque son plataformas cerradas. Sí, que en este pequeño estudio sí que de lo que hemos estado hablando era plantear juegos que fueran multiplataformas, es decir, por ejemplo, programarlos con el XNA versión 4, la que acaba de salir hace nada, para que pudiéramos hacer un mismo juego adaptando la gameplay que sirviera para PC, Xbox y Windows Mobile Phone, que en el fondo solo requeriría asegurarse de que la resolución fuera la correcta, la gameplay funcionara y demás, pero la idea sería producir juegos que sirvieran para las tres plataformas de una sola vez, es decir, ser lo más productivos posible. Y muy corto la respuesta en esta pregunta, entiendo que vais hacia una carta de presentación como decís, pero ¿cómo realizaríais el acercamiento a una distribuidora? Me alegro de que me hagas esa pregunta. Sí, en caso de hacer un estudio, pues lo primero es tener un prototipo, ahora tenemos un bagaje, tenemos un framework que es lo que estamos utilizando aquí, que es propio, que es totalmente nuestro y a partir de ahí, el trabajo conjunto de tanto artistas como programadores y haciendo tareas de diseño, pues hacer un prototipo, ya sería hacer un documento de diseño, ver cuántos maestros necesitamos para tener un prototipo presentable y entonces buscar una publisher que nos financie el proyecto. Muchas gracias. Pasa a presentar Botice y le seguirá Leonidas Lunar Lander. Buenos días. Voy a enseñaros una herramienta para hacer bots para Twitter y rápidamente voy a explicaros que un bot es un pequeño programita que se encarga de hacer una tarea concreta, pero de manera automatizada. Estamos acostumbrados a que en Twitter lo que hacemos es que somos nosotros los que entramos al ordenador, nos logueamos y decimos lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo o lo que nos parece tal o cual. Los bots lo que hacen es trabajar en segundo plano mientras su creador puede estar durmiendo o puede estar dedicándose a otra cosa. Estos son algunos ejemplos de bots, bots que te sirven para decirle, oye, recuérdame tal día tal cosa y él unas horas antes te va a avisar por Twitter, también te va a decir, acuérdate que me dijiste aquello, pues ahora te toca hacerlo. Un bot puede ser un ejemplo como el que hay ahí arriba que pone New Earthquake, que te va diciendo dónde se produce en todo el mundo un terremoto superior a cierta magnitud que el programador ha preparado. Otros bots pueden ser sistemas por los cuales tú a través de Twitter le dices, si encuentras un vuelo a tal ciudad por debajo de tanto dinero, me mandas un tuit enseguida que lo veas, que voy a entrar a comprarlo. Entonces tú estás dedicándote a otra cosa y él está trabajando por ti, haciendo esas búsquedas que podrías ahorrarte y con un sistema de estos fácilmente dejarlo en segundo plano. Vale, ¿cómo se hace un bot? Pues es muy fácil, ha habido talleres donde han enseñado a hacer más de uno. Es muy fácil si eres programador. Si no eres programador hay una barrera importante, hay pocas herramientas en este momento en Internet para hacer bots, todas muy concretas, a veces hay una herramienta para hacer un follow Friday, hay herramientas para cuando alguien te sigue por Twitter, automáticamente mandar un tuit diciéndole, oye, gracias por seguirme. Estas cosas no las hace Twitter, son herramientas que otros programadores han visto que son necesarias, han hecho un programita, le han puesto un nombre, han hecho una web, casi todas en su mayoría son gratuitas, y te das de alta en esta y en la otra y en la otra y en la otra, y vas añadiendole superpoderes a tu cuenta de Twitter que en principio no hacía. Entonces Botice, que es la herramienta que yo vengo a presentar, lo que pretende es eliminar esta barrera de acceso a la gente que no son programadores. Es decir, que cualquiera de vosotros puede hacerse un bot que hace nada, que ayer os podía parecer imposible porque no sois programadores, y que en cuestión, ya no solamente sin programar, sino en cuestión de 5 minutos, podéis tener funcionalidades que podían ser a lo mejor impensables hace prácticamente un día, a lo mejor. Continuando, ventaja de utilizar Botice es que ya no es solamente para programadores, es para cualquier señor de 9 a 99 años, he calculado, que puede llegar a tener un bot sin ningún problema. Lo puedes compartir, quiere decir esto que tú puedes hacerte una herramienta para Twitter que hace una aplicación determinada, por ejemplo, que te busca vuelos, ese bot que te busca, que te busca vuelos, esa herramienta la puedes instalar en tu cuenta de tu empresa, que tiene este portal de búsquedas de vuelos en Internet, o puedes dejar que la gente se la instale en sus propias cuentas, con lo cual puedes conseguir que llegue más lejos. La gente no ha de recordar, no ha de llegar de alguna manera a encontrar ese bot y acordarse que está ahí el día que quiera hacer una búsqueda, sino que se lo puede instalar en su cuenta de Twitter y lo tiene ya para futuras aplicaciones, para usarlo cuando él quiera, como él quiera, incluso por DM, él mismo se puede hacer llamadas a sus propios plugins y funcionalidades sin que los demás se enteren que esa persona está haciendo búsquedas de vuelos a través de Twitter sin dejar nada en su timeline, por ejemplo. Es importante cuando se hace una herramienta pensada para hacer bots, no caer la tentación de decir, bueno, pues aprovechando que tengo una herramienta para hacer bots, enseguida que cualquiera de vosotros diga que si quiere comprar un coche, le voy a sacar una oferta de mi empresa que vende coches, súper guay, que además seguro que me va a clicar y va a entrar en mi web y le va a encantar. A veces no es así, muchas veces en cuanto vemos eso decimos, vaya, spam, y encima está hecho con una herramienta que ahora todo el mundo va a poder hacer lo mismo y me van a llenar aquí la cuenta de Twitter de spam y esto va a ser un infierno. Bueno, pues Botizek tiene un sistema para que se pueda evitar el spam, ya no solamente porque la herramienta en sí no permite hacer según qué cosas, no permite que un bot se dirija a nadie de vosotros si vosotros no lo habéis mencionado previamente, con lo cual es imposible que os ataque nadie, y aparte de eso, si no os gusta el comportamiento de un bot que veis por ahí fuera, podéis mandarle un hashtag de spam para que el bot cuando vea que coincide que mucha gente se está quejando de él, él mismo se va a desactivar, ¿vale? Esta es la web de Botizek, es un panel de control muy sencillo, que sobre todo está orientado al tema de los plugins, es simplemente darse una vuelta por los plugins que hay disponibles, ver cuál de ellos nos puede interesar, hay un botón que pone instalar, clicas, y ese plugin se nos ha instalado en nuestra cuenta de Twitter. Ya veremos qué plugin es en concreto, cómo se usa, a través de qué hashtag, qué comportamiento tiene, si nos va a recordar cada cierto tiempo una cosa en concreta, si hemos de interactuar con él. Un plugin de ejemplo es el quién habla con quién, que yo le puedo decir al bot, oye, dime con quién está hablando esta persona de aquí, porque yo sé que se dedica al mismo negocio que me dedico yo, o compartimos alguna afición, y probablemente él se está comunicando mucho con gente que también comparte la misma afición que yo. Entonces, dime con quién está hablando más esta persona de aquí en su Twitter, porque igual me interesa también seguirle a esa otra persona, ¿vale? O dime con quién está hablando mi novia más, que igual también quiero echar un pisazo de ese timeline. Y aparte de este plugin, que es una funcionalidad que podemos decidir instalarla o no, pues podemos sincronizar nuestra cuenta de RSS de nuestro bot, algo que hacemos todos, que es, hacemos un post en nuestro blog, y ahora parece que ya es obligatorio ir corriendo a Twitter y decir, acabo de hacer un post en mi blog, y te quedas ahí esperando como entra toda la gente, ¿no? Parece que si no haces eso, el blog está muerto ya. Es obligatorio casi, pues, es algo que hacemos todos manualmente, a veces nos olvidamos casi, pero esto se puede automatizar, le dices a tu bot, oye, atento a este RSS que es el de mi blog, y cuando veas que pongo un post, me lo pones en Twitter. ¿Cómo hace todo esto Botice? Pues lo que hace es que él se encarga de todas las llamadas al API, para que nosotros simplemente podamos hacer esto tan sencillo que es, clico aquí y me instalo este plugin que trae Botice, o que ha hecho cualquier otra empresa. Ese servidor que veis ahí no es Botice, puede ser un servidor vuestro, incluso puede ser una funcionalidad que habéis creado vosotros mismos para vosotros mismos, o incluso puede ser que hayáis decidido compartirla, porque creéis que ese plugin, además de serviros a vosotros, os puede servir a más gente. Podéis cobrar por él o no, es algo que sois libres de hacer, ya que es vuestro propio servidor, y vais a poder dar acceso a quien queráis. Entonces, en el gráfico lo que se ve es como Botice, que es este vaso lleno de robots, hace una llamada a Twitter, descarga los contenidos que hay para un bot en concreto, lo contrasta con el servidor, en el caso de que hayáis hecho algo concreto vosotros, si no, el mismo ya tiene la respuesta, porque son plugins suyos, y lo devuelvo a Twitter. Para probar todo esto, pues, imaginaos que me instalo un lector de RSS en mi blog, resulta que no le he puesto bien la URL, y me empieza a sacar ahí errores en mi timeline de Twitter, que quedaría bastante mal. Entonces, hay un simulador, donde yo puedo instalarme una funcionalidad en concreta, probarla, ver cómo se comporta, y si me gusta, lo dejaré activado. Pero ya la he probado, y estoy seguro de que eso va a comportarse como he podido ver. Esto que veis aquí, es un plugin que genera frases aleatorias. Tú le das sujetos, le das verbos, y el tío coge de aquí y de allá y te hace una frase, te hace un tuit, y si le pones sujetos y cosas con un poco de mala leche, pues, pueden salir cosas divertidas. Y ahora os voy a poner cuatro o cinco ejemplos muy rápidos de plugins que existen, que os podréis instalar ahora mismo en cinco segundos, desde el teléfono móvil casi casi, y un poquito cómo se comportan. El primer tuit, el pajarito sería un usuario, cualquiera de nosotros, que le diría al bot, tradúceme, sería el nombre del bot en este caso, del español al japonés, la frase buenos días. Le vas a enviar, botice, detecta ese tuit, lo procesa, y en nombre de tu bot, le responde a su usuario. Pues buenos días, se dice, ojo yo gozaimás, que es lo que pone ahí arriba. Otro plugin, por ejemplo, tú le dices a un bot, oye, en Barcelona hay uno de que se llama Shibui, y el bot recibe el tuit, lo contrasta en este caso con un API de Twitter, que son públicas, y podéis acceder todos, busca ese restaurante, y si lo encuentra, te da todo lo que Google tiene guardado de él. Por ejemplo, la dirección, el teléfono, el fax, y esto es muy útil, pues si os encontráis por ahí en medio, y queréis ir a un restaurante, y no tenéis el teléfono a mano, ni queréis buscar en la página web, que además tiene flash, y mi móvil no tiene flash, mandas un tuit, esperas un rato, y el bot te responde con el teléfono. Un bot que te convierte un tuit a un código QR, por ejemplo, un bot donde le pones, todos estos bots son casos reales, no todos los he creado yo, este que veis aquí, por ejemplo, es un bot que se ha hecho un usuario, no sé cómo se lo ha hecho, pero se lo ha hecho con botice, porque él utiliza su servidor, no sé qué debe tener ahí, simplemente Botice se encarga de darle los tuits, él hace una búsqueda en algún XML, en alguna base de datos suya de su empresa de vuelos, y devuelve un tuit, es una consulta a un XML, no sabemos, lo que sabemos es que yo ahora me lo puedo instalar, y mi cuenta de correo misma, me hago un DM a mí mismo, y le digo, oye, un vuelo de Valencia a Mallorca para el domingo, y cuando encuentre uno, me va a mandar un tuit, y me ahorro tener que entrar en la página web, y hacer búsquedas yo. Y el último de todos, es un ejemplo de un chico, que también está en Mallorca, que tiene una estación meteorológica, en la terraza de su casa, y esta estación meteorológica, va generando información del tiempo que hace, y la va tuiteando, en su timeline, sin que él tenga que hacerlo de manera manual. Plugins para hacer podcast, etcétera, hay miles, bueno, perdón, hay nueve, espero que haya miles. Siguiente parada, traducir esta aplicación a otros lenguajes, sobre todo a los japoneses que ya lo está, en estos momentos, y en Japón hay muchísima gente interesada, en todo tema de robótica, y bots, etcétera, y tengo la esperanza de que pueda resultarles de interés. Ampliarlo a otras redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, hacer más plugins, más interesantes, y el modelo de negocio, es que todo esto sea gratis, pero que para algunas funcionales inconcretas, decidamos, desde el punto de vista de la empresa personal, tener un rendimiento superior al que nos pueda dar, para dar cobertura a un evento, que los tweets tienen que responderse por el bot, en cuestión de segundos, etcétera, etcétera. Incluso, convertir la parte de los plugins, en una tienda de aplicaciones, donde vosotros como desarrolladores, hagáis un plugin de vuestra empresa, de cualquier cosa, y podáis decir, dejarlo abierto, de pago, tener estas comisiones típicas, que hay ahora en todas las tiendas de móviles, que vemos, etcétera, etcétera. Incluso un servicio para que las empresas puedan decir, oye, no tengo programadores, no tengo medios para hacerme un bot, quiero pediroslo a vosotros, meterlo aquí dentro, y que cualquiera instale el bot de mi empresa. ¿Vale? Gracias. Muchísimas gracias. Lino tiene una pregunta para ti. Muchas gracias. Quería preguntarte, hablabas de, bueno, pues eso, de tú quieres reservar un vuelo, y el bot te lo busca, ¿no? Pero, ¿cómo haces la conexión con, o sea, el servicio, tu bot? Para poder utilizar esto, primero nos vamos a Twitter, nos creamos una cuenta de Twitter, es gratuito, entramos en esta aplicación, y hay un botoncito que hay, en todas las aplicaciones que tienen algo relacionado con Twitter, hay un botón que pone, sign me in, ¿vale? Significa, logueame dentro de esta aplicación, nos pide nuestra contraseña, esto va por OAuth, lo cual significa que la contraseña, en ningún momento, pasa ni por Botice, ni por el servidor donde esté aquel plugin. Botice se encarga de toda la interacción con Twitter, cara a cara, a través de este sistema que se llama OAuth. Este sistema, permite que mañana, me deje de interesar, esta web, o cualquier otra web que utilice OAuth, y lo elimino de en medio, y esta web, en ningún momento, va a poder volver a tuitear por mí. Es una cuestión de seguridad importante, y es hacia donde Twitter, dentro de creo que son 15 días, va a dejar solamente operativo este sistema. Pues nada, solo te sugiero que hagas un bot, que te ayude a la gente a encontrar el trabajo que quiere, y verás que vas a tener mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Presenta Leonidas Lunar Lander, y le seguirá Mele Studios. Hola, mi nombre es Raúl Torres, soy licenciado en Biología, y lo que vengo a explicar es, un poco lo que hacemos, y el proyecto este, que se llama Leonidas Lunar Lander, es un prototipo de un aterrizador, para llevar a la Luna, un robot de hasta 25 kilogramos de peso, y con una finalidad, que es la que voy a explicar. Bueno, ir a la Luna, parece todo muy complicado, si ya se conoce algo de carrera espacial, sabemos que básicamente, los dos grandes potencias que han llegado, han sido rusos y norteamericanos, y los rusos tuvieron una filosofía de ir poco a poco, primero entrar en órbita, luego estrellarse, luego intentar aterrizar, y luego pasearse. Los americanos directamente fueron, llegaron, pisaron la Luna con hombres, y ganaron. Y claro, esto no está accesible al común de los mortales, o sea, realmente, a nadie se le ocurriría hacerse una nave espacial, y al día siguiente estaré la Luna pisando, o sea, realmente es inimaginable. Pero, hay que pensarlo desde otro punto de vista, y quizás no sea así, y es lo que yo vengo a explicar. Se puede pensar que es una cosa muy cara, muy compleja, es desde el punto de vista surrealista, no es el que te guste mucho Star Wars, y está solo al alcance de grandes potencias, y solo para superingenieros de agencias espaciales brillantes. Aquí tenemos un grupo de personas, que hace cuestión de unos pocos años, 6-7 años, pusieron en órbita a 155 kilómetros, ese cohete que hay ahí, y creo que ninguno de ellos es ingeniero, creo que todos se dedican a sus trabajos, y por afición, construyen cohetes como lo hago yo. En el año 1996, un multimillonario, se llama Peter Diamandis, creó el premio X, que pagaba 10 millones de dólares a cualquier empresa privada que construyese una nave, capaz de llegar al espacio suborbital, a 100 kilómetros de altura, con tres pasajeros y un piloto, y volver a tierra, y hacerlo en una semana, a la semana siguiente, con el 80% de la nave. En el año 2004, Bert Rutan, que aparece abajo en la figura de la derecha, lo consigue, con el Spaceship One, este que se ve arriba a mano derecha, y Richard Branson, el dueño de Virgin, crea Virgin Galactic, le compra las patentes, ganan el premio, y ahora están creando los primeros lanzamientos al espacio de turistas espaciales. La cosa no queda aquí, a continuación el multimillonario en cuestión, crea el Google Lunar Express, que es lo que yo vengo a explicar, que dan 30 millones de dólares, si consigue satirizar en la Luna, un robot que recorra 500 metros, y transmite información en tiempo real, a la Tierra, o transmita telemetría. Esto también parece muy difícil, si lo pensamos desde el punto de vista del proyecto Apolo, o los proyectos rusos, pero realmente es posible. De hecho, ayer hubo una conferencia de llevar un Pico Rover, o sea, un pequeño robot a la Luna, de un kilo de peso, y se estimó, por un ingeniero aeronáutico, que podría costar unos 100.000 euros, no 50.000 millones de dólares, como costó el proyecto Apolo. El prototipo que yo vengo a explicar sería similar a lo que podemos ver aquí, por la empresa, a la izquierda hay tres empresas norteamericanas que también lo están construyendo, y bueno, voy a enseñar un vídeo simplemente para que veáis de lo que estoy hablando. Es un vídeo de YouTube donde se va a ver, si se puede bajar un poquito la voz, porque igual hace ruido, se va a ver básicamente lo que nosotros tenemos pensado diseñar. Bueno, tenemos diseñado y queremos construir. Un momento, por favor. Vale, bueno, se puede ver... Sí, sí, vale, no pasa nada. Sería esto, se llama VTOL, Vertical Takeoff and Landing, es una nave que puede despegar y aterrizar de forma vertical, y básicamente lo que habría que construir sería esto, que sería un prototipo, como este es un prototipo, de un vehículo que sea capaz de aterrizar a la Luna y dejar una carga útil que puede ser un robot o un instrumental científico. Eso ya se decidiría en función de la misión. Básicamente lo que habría que construir es todo esto. Eso por un lado... Vale. Bueno. Vale. Bueno, entonces, el vehículo que nosotros hemos diseñado es un prototipo, todavía hay que hacer muchos cálculos y muchas modificaciones, pero bueno, tenemos un diseño preliminar. La idea sería transportar una carga útil de hasta 25 kilogramos de peso o incluso mucho menor, por lo cual lo haríamos más pequeño aún. Y los subsistemas que se han diseñado han sido propulsión principal criogénica, criogénica significa que usa oxidante, oxígeno líquido a menos 185 grados centígrados, propulsión auxiliar hipergólica, que es los componentes, los combustibles a inflamar se encuentran separados y cuando se juntan estallan, control térmico pasivo para estar en el espacio dando vuelta sin tener que tener radiadores, tanques de combustible oxidante, sistema electrónico y de telecomunicaciones que es lo más complejo y una plataforma de control de descenso de carga útil. Lógicamente, vamos a llevar algo allí y tenemos que bajarlo, es la idea. La propulsión principal es un motor cohete de combustible líquido criogénico que usa como oxidante oxígeno líquido y como combustible metano líquido. Un radio de mezcla de 3,20 partes de oxidante por parte de combustible. El empuje máximo será 1.360 kg casi una tonelada y media y regulable de un 10% o un 100% para poder frenar o acelerar en función de la posición de la emisión en la que nos encontremos. Y bueno, el vídeo simplemente el vídeo de un funcionamiento de un motor pero bueno, no lo pongo porque ya lo han visto antes cómo funciona. Está la parte de abajo y se regula el empuje en función de... Luego, el sistema de control vectorial por actuadores electromecánicos y suspensión cardán sirve para mover el motor hacia arriba o hacia abajo, izquierda o derecha y poder orientar el empuje. La refrigeración generativa y field cooling sirve para usar el propio combustible que va a entrar a la cámara de combustión a quemarse y lo que hace es que se aumenta la eficiencia del motor y por tanto no tenemos que tener otro sistema de refrigeración salvo el propio combustible que antes de quemarse es refrigera. El tiempo nominal del trabajo son 4 minutos consumiendo 1.101 kg de combustible que es el tiempo que se tardaría desde que estás en órbita en la Luna hasta aterrizar. 4 minutos sería suficiente. El Apolo tardó 4 minutos o sea que sin llevar personas se puede hacer incluso más rápido porque es un robot que no sufre. La propulsión auxiliar son motores verniers son motores muy pequeñitos esto si me gustaría enseñarlo. Son motores muy pequeñitos que lo que sirven es para controlar espacialmente la posición de la nave y simplemente es para orientarla de cara a un aterrizaje cuando se encuentra en... Son motores muy pequeños que sirven para dar pequeños empujes de hasta 10 kg y lo que hacen y lo que hacen es que la orientan espacialmente esto lo llevan todos los satélites lo llevan y es simplemente por control espacial. Bueno, ahí se ve más o menos cómo funcionan son muy chiquitines. Aquí lo tendríamos el material la refrigeración es por radiación no tendría ningún tipo de refrigeración es sencillo refrigerarlos y el material es grafito o cobre materiales sencillos no vamos a gastarnos mucho dinero en construirlo. La estructura tendrá forma hexagonal con anillos concéntricos para darle resistencia y un tren de aterrizaje con tres apoyos la idea es que tenga la máxima estabilidad puesto que nosotros queremos llevar con seguridad una carga que llegue no que se estrelle. Siempre vamos a pensar en un diseño en el cual la misión va a ser siempre no favorable es decir vamos a aterrizar en un sitio lleno de cráteres o si estamos haciendo pruebas en la tierra vamos a poner agujeros lo vamos a poner lleno de rocas y lo vamos a poner con una capa de regolito bastante gruesa para que le cueste aterrizar es decir queremos que se porte bien en la tierra para que luego se porte bien en la luna la idea es forzarlo todo lo posible hasta el límite de rotura para que luego se comporte bien y unos vídeos que tenemos de las pruebas sería esto es un diseño que hicimos de una posible forma de a ver si sale aquí esto sería la estructura básica sobre la cual irían todas las piezas a una velocidad de 1,5 metros por segundo de aterrizaje y un desnivel de 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 este de un 5% el tendría sistema de amortiguación de esta forma y tal y la idea es que podamos que podamos aterrizar en un sitio que no sea ideal que sea de diferentes características y algunas de ellas bastante críticas la idea es que lo de arriba es el peso que soportaría unos 700 kilos hicimos el primer diseño y y luego por último el sistema electrónico de telecomunicaciones sería bastante complejo debería recibir inputs y y tener efectos y tener efectores de diversos tipos muchísimos sensores de medición de empuje principal parámetros del motor como podría ser la presión y la temperatura y parámetros internos como el el caudal que nos queda el control de las válvulas y posición espacial inercia radar gps y esto tendría sus órdenes externas y por otro lado las salidas serían control vectorial del motor movimiento de los motores control espacial por los motores pequeñitos y ejecutación de maniobras orbitales y corrección de errores y bueno pues conclusiones nuestra idea es la de desarrollar un vehículo como este que realmente parece de ciencia ficción pero que no lo es tanto no vamos a poner en órbita toneladas sino que van a ser robots muy pequeños y por tanto el coste de poner algo en órbita es muy muy pequeño se hablaba de 100.000 euros yo creo que podría ser algo más en cualquier caso no superaría los 300.000 estoy totalmente convencido con materiales de bajo coste no hace falta super aleaciones que cuestan millones de dólares todo se puede hacer con bajo coste y gastarse dinero en lo realmente crítico de sencilla integración en un vehículo lanzador es decir tenemos que pensar muy bien en el tamaño que vamos a utilizar porque no podemos hacer un cohete bestial para lanzar algo pequeño que sea eficiente por supuesto y acoplable a un bus para tele y tele significa que podemos utilizar el propio motor para llegar hasta la luna o tener otro motor más pequeño que nos haga el envío digamos bueno miembros del proyecto somos actualmente seis personas Raúl Verdulidón Javier bueno los que se ven aquí y nada digamos que yo soy el miembro el líder del equipo pero vamos todos trabajamos por igual y todos tenemos la misma ilusión muchas gracias muchísimas gracias yo te quería preguntar si como es obvio no se va a construir un prototipo de esto pero si me gustaría saber si tenéis pensado ensayar alguna pieza alguno de los sistemas va a ser construido para probarlo mi idea si es construir un prototipo de esto de hecho en Estados Unidos se ha construido en Europa un prototipo completo bueno el del vídeo es lo mismo que se puede mandar a la luna solo que habría que hacer pequeñas modificaciones entonces mi idea es construir algo como el del vídeo porque se puede hacer se ha hecho en Estados Unidos en Europa nada y en ningún otro sitio barajando posibilidades de costes y tal es bastante viable hacerlo y no hace falta que venga ninguna super agencia espacial a hacerlo realmente se puede hacer imagino un prototipo orientado a promoción del modelo que queréis poner exactamente la idea es hacer si imaginamos que el diseño final puede medir dos metros la idea sería hacer uno como esta mesa que cumpla todos los requisitos del grande pero a pequeña escala claro siempre se construye de más pequeño a más grande pues si empiezas por el grande vas a tener mucho más problemas probablemente pues muy bien muchas gracias a ti a ustedes a continuación presenta como veis Mele Estudios seguido de Universo Música gracias Hola buenos días mi nombre es Juan Francisco Campos soy de Mele Estudio a ver si podemos empezar la presentación en primer lugar dar las gracias a esta oportunidad de Campus se nos presenta somos una empresa una joven empresa de videojuegos en fase de creación todavía no hemos empezado somos actualmente 11 personas entre los que se encuentran pues de dirección guión realización y bueno todo lo que aparece ahí se me ha saltado al final un segundillo ahora os voy a presentar un poco el género de la aventura gráfica que es nuestro primer proyecto todo el mundo conoce el género de la aventura gráfica me imagino que es el típico point and click que nosotros manejamos un personaje que tenemos que ir resolviendo distintos puzzles tuvo su edad de oro digamos en los años 80 y 90 con títulos que ahora vamos a repasar un poquito por encima los gráficos eran en 2D aunque eran muy costosos de hacer computacionalmente porque requerían mucho mucho trabajo y se inició también el uso del pseudo 3D con fondos que tienen una cierta profundidad emulada tiene como ya sabéis tiene la característica más importante es el humor todas son bastante graciosas y a ver si se ve el vídeo no se ve bueno es un vídeo un poco de presentación yo os comento por encima tenemos Mania Mansion fue uno de los primeros que era muy básico el famoso Monkey Island que ya me imagino que todo el mundo conoce Día del tentáculo en fin unos títulos muy muy famosos y muy graciosos que la mayoría de la gente pues los conoce aquí pongo Renacimiento a mi me gusta hablar del Renacimiento porque aunque aunque el género llegó luego las 3D y se empezaron a hacer otro tipo de juegos los shooters los juegos de coches de carrera y tal en 3D últimamente se está destilando también llevar un poco el espíritu de la aventura gráfica estos juegos ya no son juegos típicos de matar de correr simplemente se le añade funcionalidades de lógica de buscar cosas hablar con un personaje y tal si este es el vídeo que os comentaba simplemente ilustraros pues un poco eso que hay muchos títulos muy famosos a lo largo de toda la época dorada que os he comentado podemos pasar ya a lo siguiente os voy a empezar a hablar sobre mi proyecto en concreto es una aventura gráfica y la historia que yo trato que tratamos nosotros es los viajes en el tiempo y sus repercusiones nosotros lo enmarcamos en un contexto histórico español que es el descubrimiento de América en 1492 y nosotros apostamos por usar la historia española porque es muy rica en contenido y nosotros creemos que no está lo suficientemente explotada entonces intentamos basar nuestra historia en un contexto español porque también nosotros como somos desarrolladores españoles pues queremos reivindicar los desarrollos hechos en España también nos intentamos documentar lo mejor posible dentro de lo que este género nos permite porque dentro de lo que es el humor pues siempre podemos en algunos personajes darle un punto más característico y tal pero bueno hemos acudido a algunas asociaciones a departamentos de historia de la facultad de la Universidad de Málaga y bueno nos hemos intentado documentar lo mejor posible en cuanto a las fases de desarrollo pues las voy a comentar muy por encima tiene las fases típicas de cualquier producción audiovisual preproducción donde se desarrolla un guión el diseño conceptual se hace un plan de trabajo la producción digamos que en este caso la más larga cabe comentar que nosotros le damos mucha importancia al desarrollo del guión porque creemos que últimamente los videojuegos que se están haciendo últimamente carecen un poco de ese punto de guión que para nosotros es muy importante en cuanto al desarrollo artístico nosotros utilizamos animación tradicional ahora si puedo voy a poner un pequeño vídeo la animación tradicional es muy laboriosa como ya sabéis el desarrollo del software en este caso nosotros estamos utilizando un motor gráfico que se llama Torque que es comercial que nos permite sacar luego el videojuego en muchas plataformas por ejemplo PC, Mac Xbox 360 Wii incluso iPhone en cuanto a la preproducción pues doblaje producción musical y sonora texteo nosotros intentamos dar siempre todo lo que vamos haciendo lo intentamos publicar para que la gente lo vaya probando para que nos den su opinión y tener mucho muy en cuenta la opinión de los usuarios a ver si os puedo poner el video o lo voy a pasar muy por encima este es nuestro título voy a empezar un poco esto es un boceto de los personajes muchos bocetos en nuestra etapa de desarrollo conceptual ha sido muy larga tenemos varios personajes principales y lo hemos desarrollado bastante esto es boceto de animación tradicional que como ya digo es muy laboriosa esto es cuando se parte de unos fotogramas clave y se van ampliando hasta conseguir la animación final estas son las hojas de spray que utilizamos luego en el motor gráfico hay mucha animación este es un personaje que es Cristóbal Colón que como veis está muy caricaturizado estos son los escenarios los escenarios también están muy elaborados tiene un proceso que primero se desarrolla en 3D luego se hacen como veis aquí se hacen bocetos a partir del boceto se empieza a colorear y se le da un tratamiento de iluminación bastante conseguido y aquí podéis ver os voy a enseñar pruebas de animación que ya son de resultado final esto forma parte de una demo que hemos intentado tener lista para este momento lo que pasa es que no nos ha dado tiempo a terminarla hay cositas como por ejemplo estas animaciones que ya están casi terminadas estas son pruebas de programación el algoritmo que mueve al personaje por el fondo esto son pruebas del sistema de diálogo que es el típico que pincha y habla el inventario son escenas cinemáticas parte de la demo la demo tiene unos 4 escenarios y tiene un pequeño guion que es parte del guion total del juego y bueno esto lo podemos pasar ya ahora os voy a hablar un poco del recorrido que hemos tenido tanto yo como mi equipo durante este proyecto nosotros empezamos este proyecto hace aproximadamente un año y medio y hemos tenido muchas dificultades como todo desarrollo que empieza sin dinero y ha sido muy importante para nosotros o sea ha sido importante en nuestro recorrido mantener una motivación porque nosotros empezamos ya lo digo sin medio empecé yo solo con colaboradores y es importante mantener su motivación es decir ellos no están cobrando ellos no ven es difícil enseñarles su trabajo porque ellos hacen animaciones pero luego ellos no ven el resultado moviéndose porque la programación no está avanzada entonces uno de los motivos para hacer la demo es precisamente eso que empezamos a hacer la demo para que ellos vieran el resultado de su trabajo y también para presentarla para buscar apoyo que también es bastante importante en cuanto a la ilusión pues todo el que se mete en un desarrollo de un videojuego tiene que tener ilusión porque es un trabajo bastante duro nadie te apoya en principio no eres nadie y te tiene que gustar bastante porque después de un año y medio trabajando sin apoyo es importante que te guste lo que estás haciendo y en cuanto a la determinación pues también es importante porque nosotros tenemos muy claro lo que estamos haciendo es decir yo llevo con esto un año y medio en realidad llevo más tiempo pero en este proyecto un año y medio y a mí yo he acudido a muchos organismos me he presentado a varias cosillas en mi facultad por ejemplo tenía apoyo de profesores y he llamado muchas puertas muchas me las han cerrado pero yo voy a seguir llamando porque yo sé que a lo mejor de muchas que yo llame algunas me abrirán por ejemplo esta oportunidad yo hace un año y medio no me veía aquí y aquí estoy presentando un videojuego bueno el desarrollo de un videojuego yo espero terminarlo yo estoy seguro que con apoyo o sin apoyo lo voy a terminar entonces en cuanto a la determinación eso es uno tiene claro lo que quiere hacer y en este caso yo lo tengo bastante claro y nada más simplemente la demo la vamos a intentar terminar en este mes que nos queda y la vamos a colocar en nuestro Facebook y nada para cualquier pregunta pues estamos aquí muchas gracias pues hay una pregunta por aquí buenas yo quería preguntarte ¿cuánto tiempo de desarrollo consideras que le puede quedar al ritmo actual al juego? pues considerando lo que hemos tardado en hacer la demo y tal yo planteo que más o menos un año un año un año y medio porque son muchos muchos fondos muchas animaciones de personajes ¿tras ese año de desarrollo tenéis pensado el sistema de lanzamiento distribución? si tenemos pensado varios sistemas uno de ellos es plataformas online como por ejemplo Steam que nos permite colgar nuestros juegos y ellos se ocupan de todo el marketing y de toda la distribución también si nos sale alguna vamos a buscar también distribuidora tenemos un plan de empresa con un plan de marketing hecho en el que nos han sugerido buscar distribuidora presentarle el proyecto presentarle la demo y ahí si a alguien le interesa pues que nos ayude a distribuirla ¿es fácil para vosotros acordar con distribuidoras del tipo de Steam? de momento no porque ya te digo somos ahora mismo no somos nadie pero yo con la demo que yo creo que la demo nos está quedando bastante bien una buena carta de presentación perfecto pues muchas gracias muchas gracias a continuación presenta Universo Música y después lo hará Darkópolis Hola me llamo César Marco presento mi proyecto que se llama Universo Música lo he subtitulado Educación Musical 2.0 por una razón porque lo que yo he creado es una página web que trata de enseñar música está destinada para niños y lo que se va a crear es una comunidad a través de la herramienta que yo he creado una comunidad virtual de profesores que van a intercambiar sus archivos que generan a través de la herramienta que yo he creado quería hacer una pequeña introducción de qué es lo que hay hasta ahora y cuál ha sido la evolución de la enseñanza musical desde la época de los griegos vamos a ver la imagen de arriba es la primera escritura musical que había básicamente lo que hacían era escribir la letra de las canciones y luego poner una simbología arriba que era la que daba el tono de lo que te tenían que cantar bien esta es la evolución que ha tenido desde entonces podemos decir que ha pasado mil quinientos años hasta que ya tenemos una música que se parece bastante a la convencional ya tenemos un pentagrama y bueno ya podemos definir es decir ya podemos leer de alguna manera que los símbolos que se colocan hacen referencia a una nota en concreto de hecho esta es la primera vez que se le da nombre a las notas y esto ya es más aproximado dos siglos o tres más tarde ya es una notación musical prácticamente como la actual y esta es una notación actual bien esto es un pentagrama bastante sencillo una pieza bastante una partitura bastante sencilla desde entonces la música solo ha aportado este aparato esto es un metrónomo que bueno me imagino que todo el mundo conoce que lo que hace es esto sonido vale esto es exclusivamente lo que hace un metrónomo es decir nos da un pulso a través del cual nosotros tenemos que entender que dentro de esa porción de tiempo tenemos que meter unas notas musicales bien ahora yo quería hacer una pregunta a todos para saber más o menos quién sabe leer música de aquí del auditorio quién podría poner una partitura y podría leerla bueno los músicos evidentemente saben leer música cómo no pero no sé cuánto tiempo me queda el planteamiento es que yo os voy a enseñar a leer música algo que parece increíble incluso este método yo lo aplico en colegios y consigo los mismos resultados en el mismo tiempo es decir los niños aprenden igualmente a leer música y a escribir música en cinco minutos porque la herramienta que yo he creado está adaptada a su a su lenguaje bueno esto es una serie de de metrónomos cómo ha evolucionado la la electrónica esto ya es software y esto es software también que al final nos lleva al mismo punto es decir no hemos avanzado nada bien aquí está la ritmografía a partir de aquí es donde empieza mi parte que conceptualmente es la que yo he aplicado la ritmografía es el gráfico que yo voy a utilizar para enseñar la música la ritmografía la he creado yo la ritmografía no existía pero el reto era enseñar música a los niños entonces los niños no pueden entender tan fácilmente como nosotros los gráficos entonces para ello he creado una serie de dibujos animados vamos a ver un episodio que dura un minuto y medio en un minuto y medio es como yo hago que los niños entiendan perfectamente cómo tienen que escribir la música en un lugar del espacio de cuyo nombre no me puedo acordar hace tiempo existió un solitario planeta rodeado por dos luminosos anillos y un satélite que daba vueltas a su alrededor emitiendo un suave sonido cada vez que se cruzaba con ellos uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro un día apareció una extraña nave de color negro con una curiosa antena se acercó lentamente y tras dar una vuelta al planeta decidió posarse en él fue entonces cuando algo maravilloso sucedió cuando el satélite pasó por encima de la nave un sonido nació y se repitió sin parar siempre que esto sucedía fue así como todo empezó bueno pues fue así como todo empezó y se ha generado el gráfico es decir ahora los niños tienen un gráfico en el cual apoyarse para entender cuál es la escritura vamos a ver vamos a ver este gráfico ese era el gráfico que correspondía corresponde a ese patrón rítmico es decir los que no sabíais leer música queráis la mayoría podéis entender perfectamente qué va a salir de ese gráfico decirme que sí decirme que sí es decir si yo ahora o este gráfico es decir entendemos dónde están los tiempos cuál es la relación cuál es la proporción de las notas y básicamente estoy hablando de que este sistema yo lo aplico en niños de cuatro años cuando el currículo académico de la enseñanza musical en colegios empieza prácticamente la escritura musical a los siete con lo cual los niños están llevando un retraso en la escritura musical porque no se les ofrece una herramienta lo suficientemente atractiva para ellos para que ellos aprendan a leer música vale ahora voy a ver voy a mostrar la otra particularidad que tiene el método podéis quitar el sonido vale el sistema es gráfico tan gráfico tan visual que está claro que no hace falta oír para entender lo que está pasando cuál es la otra aplicación que tiene pues yo estoy aplicándolo exactamente que lo aplico a niños normoyentes que se llaman en el sector de los sordos lo aplico a niños sordos entonces bueno si sois tan amables interactuáis un poco y sois por un momento sordos y tocamos palmas cuando corresponde a la nota por lo tanto vale está claro que todo está claro que es evidente la música vamos a decir tiene más complicación tanto en cuanto esta tarta vamos a llamarla así esta tarta puede dividirse en muchas proporciones pero normalmente la proporcionalidad en la música es siempre la misma siempre vamos a mitades a tercios y luego en músicas más complejas en compases por ejemplo de 5 por 4 ya entran números como 5 pero con un ritmograma siempre lo vamos a poder reflejar y de esa manera vamos a entender perfectamente lo que estamos haciendo vale ahí me gustaría que yo os doy ahora he señalado un patrón rítmico os doy el tempo y vosotros tocáis el patrón rítmico que he señalado digo 1 2 3 4 bueno está clarísimo que en unos pocos minutos habéis entendido lo que no supieron hacer vuestros profesores o no no tuvieron una herramienta como esta una herramienta que está en internet una herramienta que pone en contacto a profesores de Japón con profesores de España porque la evolución de universo música no es ya tanto el mostrar una serie de ejercicios cerrados sino el de mostrar un editor en el cual ya cada profesor puede hacer su propia composición y viendo que ha tenido un buen resultado con ese ejercicio enviárselo a su amigo de Japón a su amigo de la coruña y compartir conocimientos y experiencias bueno no sé cuánto tiempo tengo ya vale pues ya gracias muchas gracias quería preguntarte porque efectivamente es una herramienta muy útil para aprender ritmo has pensado en cómo se podría hacer para aprender también las notas melodías sí sí está planteado es decir lo que pasa es que vamos a ver yo nunca he querido plantear universo música como un método es decir universo música y lo que es los ritmogramas y la ritmografía es una herramienta que cada profesor aplicará con su propio método es decir cuando los niños lleguen a un punto que saben leer la música entonces el grafismo habitual la notación musical que utiliza cinco líneas ya es bastante gráfico el que cuando una nota pisa una línea es un do cuando otra pisa un está entre un hueco es un re es decir es bastante gráfico pero aún así está planteado o sea está planteado haciendo una serie de círculos concéntricos que serán cinco y entonces conforme se acerca más hacia el centro la nota o se aleja hay que tener en cuenta que los niños no aprenden patrones rítmicos muy complejos o sea aquí yo ahora mismo habéis entendido la lógica y estos patrones rítmicos no van a pasar o sea con esto ya llegan hasta cuarto de primaria o sea hasta nueve años o sea a lo mejor les meten corcheas pero bueno antes estaba comentando con un profesor de secundaria y prácticamente como ya han aborrecido la escritura musical para entonces ya les da igual corcheas negras lo que sea gracias a continuación presenta Darkopolis y después para terminar Laika aventuras espaciales gracias Hola buenas tardes mi nombre es Raquel Ardila y conformamos el grupo de alumnos del máster de la UPF él es Eduard López y él es Alejandro Roby conjuntamente más tres compañeros que no han podido venir Belén Alberto y Arthur ¿vale? que ahora mismo no están disponibles aquí Darkopolis en principio es un juego un videojuego procedente del mismo máster que compartimos con los otros compañeros que han presentado el Fifth of Cow ¿vale? se pretende una demo bastante sencilla pero entendiendo de demostrar todos los conocimientos aplicados de todo lo que sea la parte gráfica como la parte de programación es una demo bastante corta en un principio el objetivo de nuestro juego fue decidir el tema de la agilidad una cosa que nos de alguna manera no pensábamos que iba a ser más complicado que un juego de plataforma en la medida en que tenemos un tiempo de presentación de un año y nos hemos dado cuenta que es un diseño un pelín más arriesgado pero creemos que hemos conseguido precisamente hemos conseguido el objetivo por lo menos a nivel del diseño y estamos ya en una fase de digamos lo de una fase de desarrollo en el cual hemos hecho ya un esquema visual y el diseño del nivel ya está bastante casi cerrado si puedes poner el vídeo un momento en cuanto al aspecto gráfico lo que pretendemos es hacer un tipo de imagen un poco un tanto steampunk un tanto oscura con olores contrastados una iluminación de alguna manera si puedes poner una imagen por lo menos vale esto ya nada seguimos ahí vale dejémoslo aquí una imagen contrastada iluminación oscura basada un poco en la ciudad de los niños perdidos como referencia y nuestro juego un poquito basado en el juego de agilidad pues tenemos al priest of persia o al tipo de mirror edge de primera persona nosotros lo hacemos en tercera persona pero buscando un poquito la dinámica o la o la rapidez del mirror edge en cuanto a las mecánicas la verdad es que tenemos abarcamos bastantes mecánicas 14 mecánicas en concreto y la dificultad con la que nos hemos encontrado básicamente es que esas 14 mecánicas están en un reducido espacio un espacio que en cierta medida es un poquito ortogonal y que nos ha delimitado muchísimo en lo que es la parte gráfica de hecho se han tenido que hacer varios desarrollos de conceptos de escenario hasta desarrollar uno que se ajuste a la mecánica de juego ese es uno de los retos que hemos tenido nosotros en este proyecto en el cual ahora hemos conseguido tener precisamente un esquema un esquema visual de ya todos los assets que tenemos y del personaje ya evidentemente animado y de alguna manera ya desarrollado desde su concepto hasta su modelaje aunque hemos cambiado algunos modelos pero ya está bastante definitivo en cuanto a las animaciones son bastantes por ser un juego de agilidad 80 concretamente más o menos y en las áreas que hemos desarrollado pues han tenido que ser unas cuantas más para poder implementar como mínimo esas 14 mecánicas y que se repita en algún momento dentro del espacio y de la zona en cuanto al prototipo nos encontramos con eso con una velocidad bastante dinámica por lo tanto nuestro personaje recorre muchísimo unas distancias que se hacen grandes un espacio que de alguna manera ha repercutido en crear un escenario más sobredimensionado de lo que nosotros esperábamos unas proporciones en sí mismas también sobredimensionadas que las hemos aprovechado para de alguna manera dar una sensación más onírica y surrealista a la historia y una cámara que en nuestro caso es fija y que así nos ayuda a optimizar un poquito lo que es el tema del grafismo el no tener la necesidad de modelar absolutamente todo como en otros juegos de plataforma que les obliga a tener una cámara libre y por lo tanto a nosotros eso nos da una libertad a la hora de definir solamente aquello que se ve en la cámara con lo cual optimiza mucho más el rendimiento del juego y del motor en sí mismo aquí podéis ver una imagen en la cual se ve un poquito todo lo que explicaba sobre el tema de las colisiones las proporciones del personaje con respecto a un poquito el mundo y el mundo interno de alguna manera la lógica interna si puedes así vale el tema de los exportadores de alguna manera ellos han desarrollado tanto Eduard como Alejandro y la otra programadora han desarrollado el tema de las herramientas han tenido la dificultad de alguna manera de tener que buscar la precisión vale para poder encontrar justamente esas 14 mecánicas y meterlas justamente en en el motor en el engine pasas un momentito bueno como hemos comentado es un juego de agilidad es un juego parecido al típico juego de plataformas en el cual lo primero que pensamos es que es un juego de estos de ir corriendo y saltando la diferencia que hay principal en un juego de agilidad es que aparte de ir corriendo y saltando tenemos que correr por las paredes deslizarnos por pendientes grindar trepar hacer saltos en picado de 300 metros tenemos un montón de mecánicas y eso hace que sea un juego bastante más complejo de diseñar y de llevar a cabo y de programar para que todo cuadre perfectamente bueno la precisión es crucial a la hora de construir los mapas hay un trabajo muy importante de diseño que nos ha provocado tener que rehacer el mapa varias veces para poder tener un producto accesible para el jugador y que funcione perfectamente bueno aquí tenemos un gráfico de trayectorias esto es un trozo de mapa estas son las colisiones en verde pintamos el suelo azul son las paredes y todas estas curvas son trayectorias de salto que el jugador se espera que pueda realizar de manera que ya se ve aquí que si uno de estos elementos falla pues se estropea todo el juego bueno ¿qué hay que tener en cuenta en este videojuego? bueno uno de los temas principales a tener en cuenta son la cámara aquí hay una dificultad entre que queremos si una cámara espectacular o funcional hay que encontrar el balance dado que bueno junto con el control hace que especialmente en ordenador sea complicado hacer acciones complejas solamente con ocho direcciones bueno otro tema importante que hemos tenido que vigilar bastante son la tasa de fotograma es decir el motor gráfico hemos hecho un motor gráfico nosotros en este tipo de juegos si la tasa de fotograma es decir la velocidad de refresco la velocidad de cálculo del producto no es buena el juego no se puede jugar de manera que hemos hecho un buen trabajo también para que todo funcione como es debido bueno en nuestro proyecto como os he dicho antes un juego tipo Prince of Persia Mirror's Edge decidimos que fuera un juego de ritmo más rápido es un juego muy corto pero de mucha calidad con lo cual quisimos que la gente los pocos minutos que disfrute del producto sean unos minutos muy aprovechados muy intensos al hacer este ritmo rápido pues nos implica hacer un escenario aún más complejo y que es más complejo de diseñar también bueno también la cantidad de mecánicas nos ha forzado a limitar el espacio en ciertas maneras y formas para que todo cuadre bueno en aspectos técnicos tenemos un motor gráfico propio que hemos hecho desde cero también basado en DirectX hemos utilizado el Render Keys hemos utilizado el de Ferre Shading que es una técnica que sirve para iluminar y aplicar otros efectos que son bastante costosos de una manera más rentable como es un juego nocturno necesitamos poder mostrar muchísimas luces dinámicas en pantalla y hemos hecho un gran trabajo para poder mostrar un montón de luces y efectos de estos bueno una gran mecánica que tenemos es la predicción-corrección al ser un juego de agilidad preciso cuando el personaje salta queremos que llegue exactamente al punto que tiene que llegar con lo cual hay que hacer una estimación de la trayectoria que seguirá el jugador ver cerca de qué puntos interesantes pasará calcular esas distancias velocidades y mirar cuál de estos puntos es más posible que el jugador realmente quiera quiera llegar y ajustar la trayectoria para que llegue exactamente sin que se note bueno tenemos un motor de colisiones hicimos un prototipo con un motor de colisiones propio también luego pasamos a Solid tenemos un motor de animación bueno teníamos 80 animaciones muchos casos que estudiar y bueno tenemos un sistema de cámaras con unas 12 cámaras distintas cámaras cinemáticas etcétera tenemos también animaciones rígidas con reactor elementos que se destruyen del escenario elementos móviles tenemos un motor de cinemáticas en tiempo real también tenemos un sistema de sonido 3D espacial sistemas de partículas y bueno luego tenemos efectos gráficos de relieve de normal de parallax de efectos de agua de brillo de niebla bueno de distorsiones de cámara tenemos un gran cantidad bueno aquí tenemos un ejemplo de una imagen de esto es el relief mapping esto sirve para hacer que una textura como el suelo que es prácticamente plana parezca que tenga un relieve tridimensional y al mover la cámara realmente hace este efecto y bueno eso es todo si alguien tiene una pregunta vamos a poner un momento a ver si tenemos oportunidad de poner un vídeo para que se vea un poquito por donde está el tema básicamente estamos en una fase no tan desarrollada como nuestros compañeros precisamente por lo que hemos dicho por la dificultad que nos hemos encontrado al precisar mucho más el escenario pero sí que esperamos que en octubre podamos tener ya una demo bastante gráficamente desarrollada y a nivel de efectos especiales que esperábamos hacer tanto como la música a ver si se carga y con ello podemos ver un poquito el esquema visual media player media player simplemente para que veáis un poquito la dinámica del juego cómo ya funcionan todas las mecánicas cómo funcionan bien las cámaras cómo funcionan un poquito las luces el escenario pero aún falta por eso por acabar de gráficamente pulirlo ya que tenemos ya todo un poco el esquema visual que era necesario previo a lo que son los assets y todo lo que era el texturizado etcétera etcétera muy bien si tenéis alguna pregunta alguna cosa bueno enhorabuena y nosotros nos preguntamos nos gustaría saber a qué plataformas os gustaría dirigiros un poco lo que hemos preguntado a los demás participantes que traen un videojuego bueno en principio y compartiendo un poco como nuestros compañeros esto es una demo partiendo de una base de un máster educacional por lo tanto esta demo se queda un poco encerrada en ese tipo de ámbito pero sí que tenemos la intención o al menos por lo menos nosotros junto con nuestros compañeros de extendernos junto al mercado laboral del videojuego o crear un tipo de empresa o estudio que nos permita de alguna manera pues poner en práctica ya y profesionalmente todo lo que hemos aprendido en este máster entonces ya tenemos propuestas para hacer cosas para el iPhone que es quizás lo más accesible para nosotros pero nos gustaría pues eso dirigirnos a un ámbito mayor no sé si no bueno como dices nuestros compañeros es un sistema que se puede aplicar en Xbox prácticamente en Playstation 3 y bueno diferentes plataformas es nuestro objetivo también de acuerdo pues eso es todo muchas gracias muchas gracias para terminar la ronda de presentaciones presentan el proyecto Laika aventuras espaciales Diana Rodríguez muchas gracias hola buenas venimos a presentarles un proyecto que se llama Laika aventuras espaciales que es un proyecto de Ampa Estudio que a su vez es un estudio muy animado de hecho nos dedicamos concretamente a hacer animación en el estudio tenemos algunas ideas bastante explosivas pero nunca 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 diríamos que son peligrosas nos reímos de hecho bastante pasamos muchos nervios también pero sobre todo trabajamos vale en esta efervesciente actividad mental tuvimos una gran idea bueno por lo menos una idea o más bien una pregunta ¿qué sucedió en realidad con Laika la perra que viajó al espacio? indagamos mucho investigamos aún más y descubrimos algo grande Laika no solo había sobrevivido al lanzamiento sino que se había dedicado a rescatar a otros animales que habían mandado experimentalmente al espacio y formaron la primera tripulación organizada del espacio su objetivo fundamental es por supuesto volver a la tierra para ello van a tener que trabajar mucho y van a tener que descubrir muchísimos misterios del espacio y enfrentarse a grandes peligros como Manrar y sus temibles piratas espaciales para tratar de volver a casa Laika va a tener que cumplir tres misiones básicas la primera tener una estructura sólida se trata de una serie de 52 episodios de 7 minutos y su público objetivo va de 5 a 9 años es una serie interactiva donde los niños no solamente se van a divertir un rato sino que van a aprender algo específico un contenido claro que además les sirva para aplicarlo después a su vida quizás tendremos gracias a esto algún astronauta la estructura del episodio está definida desde el primer momento tenemos una careta de entrada que es común en todos los episodios la introducción a la aventura donde siempre vamos a encontrar a los personajes en plena acción y a mitad de episodio vamos a tener un corte formativo Laika detendrá toda la acción que está tomando lugar para explicar en qué planeta están qué características tienen qué peso cómo funciona cómo es la gravedad un dato importante de donde estén específicamente en ese momento habrá una conclusión del episodio y después tenemos una parte interactiva Laika la estamos planteando como una de las primeras series interactivas para tele segunda misión fundamental innovar las novedades interactivas se tratan de la selección del siguiente episodio mediante una votación online todos los niños al terminar el episodio dirán vale yo quiero que Laika ahora viaje a Marte votarán en la web y el episodio más votado será el siguiente en emitirse esto será todo vía online también podrán enviar una foto a un dibujo que será previamente supervisado para que el contenido sea correcto que se incluirá en ese próximo episodio y en otro sentido mejoramos tecnológicamente la distribución de estos contenidos en lugar de ser una cinta betacamp magnética al uso se distribuye directamente desde un servidor que lo tendremos alojado en el instituto tecnológico es un servidor propio de la serie y si en algún caso fuese interesante las opciones tradicionales seguirían disponibles también la web es una pieza fundamental del proyecto vale estará embebida dentro de la web del broadcaster cuando una cadena de televisión diga yo quiero emitir Laika nosotros le entregaremos junto con la serie un paquete que es la web que se embebe justo dentro de la propia tendrá sus propios servidores y serán capaces de distinguir entre los datos de un broadcaster y otro a la hora de emitir los episodios por ejemplo la televisión española podrá emitir el episodio 27 mientras Canal No emite el episodio 12 irá siempre por la votación de cada zona entonces por ejemplo la parte de arriba respondería a la interfaz normal de la web del broadcaster y la de abajo sería la que se emite directamente desde el servidor de Laika quiero ser un astronauta es una ventana abierta para que los niños muestren su creatividad ellos enviarán una foto o un material gráfico que consideren conveniente y se embeberá directamente dentro del episodio esto se va a hacer de una manera automatizada nosotros no vamos a tener que volver a editar en postproducción el proyecto para incluir esta imagen ¿cómo funciona? el usuario envía su foto llega al server de Laika se selecciona una aleatoriamente para que sea justo se envía al broadcaster para su aprobación vuelve del servidor del broadcaster al server de Laika se incluye la foto en el episodio y se emite el episodio final en cuanto al próximo episodio pues se vota directamente desde la web se filtran los resultados y se envía el episodio final retocado con la nueva imagen al broadcaster para su emisión y lo tercero y más importante es volver a innovar nosotros empezamos Laika como una serie 2D tradicional y hoy me alegra comunicar que es de hecho la primicia de este proyecto que nos hemos pasado el 3D estereoscópico dentro de la nueva corriente de programas estereoscópicos que hay Laika será realmente espero uno de los primeros proyectos que desde una tele normal puedan verse en estereoscópico y esta es la primera imagen de Laika renderizada vale muchas gracias buenas enhorabuena lo primero y a mi me gustaría saber si habéis iniciado el contacto con algún distribuidor o en qué estado se encuentran los capítulos un poco en qué estado de avance El proyecto se encuentra en pleno desarrollo actualmente de los 52 episodios tenemos la sinopsis desarrollada de 13 cuatro guiones completos y el episodio piloto en marcha hemos contactado con por supuesto televisiones nacionales internacionales y se está a la espera del episodio piloto para ver cómo funciona todo esto junto realmente hay muchas preguntas me dicen vale el estereoscópico se va a ver ahora gracias al piloto sabemos que sí la votación va a funcionar pues sí de hecho la programación de la web ya está en marcha esperamos tenerla si todo va bien para finales de este año y de momento va a tener capada toda la parte de votación y toda la parte de subir la imagen hasta que un broadcaster decida comprar la serie también nos gustaría saber si tenéis algún material audiovisual tengo de hecho un plano que es el primer plano que tenemos del proyecto que nos encantaría verlo sí un segundín es un work in progress de hecho es el primer plano que tenemos del proyecto y pues es un pequeño avance evidentemente no es el acabado final ni mucho menos pero sí es una muestra no es el camino Gracias.